¿Quién lo ha cogido? Había una vez una chica llamada... Muriel 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 ¿Eres Muriel Heslop? Su único sueño era... casarse Yo seré la siguiente Pero... faltaba un detalle El novio Nadie va a casarse contigo ni tan solo has tenido novio Muriel está en el paro Nunca llevas la ropa adecuada ¡Estás loca! ¡Mantente alejada de nosotras, Muriel! Muriel desea convertir sus sueños en realidad Voy a triunfar, mamá Me casaré y seré muy famosa Antes debe descubrir quién es en realidad Eres malvada Quédate contigo porque yo también lo soy Ronda ha cambiado mi vida ¡Dios! Ya lo creo Métete la copa donde te quepa, Tania Estoy con Muriel Ahora Muriel está descubriendo su futuro Yo tengo el chico ¿Estás ligando con un cliente? Deja que termine su orgasmo ¿Qué? Solo queremos saber si estás bien Y disfrutando enormemente Eres mala, Muriel Es mi nueva vida Soy otra persona Soy vigilante de un parque Está en el paro ¡Soy muy guapa! Lauren Films Les invita a presenciar El acontecimiento más inesperado del año ¡Dios! La boda de Muriel Muriel ¿Cómo fue la boda? La de tu piel Es fantástico Es fantástico